Ay, perdón. Hace poco me hice la promesa que si tenía un novio, estaría atenta a las señales de alarma. Y si veía alguna, haría lo más sano. Y eso es matarlo. Eras un guapo y todo eso. Y qué ve de ese animal honombriento que vive entre tus piernas. Pero al final, te ves mucho más guapo así. Está loca.